¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no danzarle? ¿Cómo no adorarle? Cada quien tendrá su estilo, pero ¿cómo no darle gracias a aquel que llevó latigazos, que no escupieron, que no bandilleron, que le pusieron una cruz que aún su cuerpo no podía cargar? ¿Cómo no cantarle a aquel que derramó su última cota de sangre por causa mía, por causa tuya? Yo creo que Él merece toda la gloria porque su gracia y su favor es una gracia sublime. Amén. Hazle un fuerte aplauso al Cordero de Dios. ¡Vamos a la gloria! 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 En el corazón, tomaste en mi lugar, cargaste tú en mi lugar, tu vida viniste ahí, y ahora libre el sol. El corazón, tomaste en mi lugar, cargaste tú en mi lugar, el sol. Se alojaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de matriz, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el rey de gloria, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Se alojaste como tus hijos, el rey de matriz. Gracias.